¡Gracias por ver el video! ¡Gol! Siempre gol, Reynoso apareció solo, golazo, 1 a 0, gana el Guadalajara sobre Tuzo. Y en el cuarto de hora inicial ya había avanzado y avisado este hombre, Héctor Reynoso, marcando su primer gol de la temporada en la jugada. La actitud que mostró la semana pasada el Guadalajara, hoy no la tiene. Hoy es totalmente hacia adelante, ¿correcto? Hoy la postura del equipo tapativa. Después de lo que nos enteramos entre la semana, no sé si decirle si fue falta de actitud o que el físico no respondió en aquella noche de Cancún. Hoy parece estar más afiladito, más concentrado el equipo con respuesta. ¡Mendíbil! ¡Y esta vale! ¡Viene el espate, el toque atrás! ¡Viene el gol! ¡Gol! ¡Gol! Y aquí quedó pagando, habilitado, Mendíbil, por Johnny Magallón, 1 a 1 el partido. Decíamos, era jugar al filo de la navaja, al borde del precipicio. Si es que el equipo está muy concentrado, se puede aplicar esta situación. No falló en las primeras dos. En la tercera queda aquí enganchado Johnny Magallón, habilitando la posibilidad de Mendíbil y la presencia aquí de Paul Aguilar, que a los 28 minutos empareja el resultado 1 a 1 en el Jalisco. Llegará el centro del Chaco, el cabezazo, Mitchell, ¡gol! ¡Mendíbil! ¡Gol! 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 De Tuzos, la empujó, Mendíbil, no pudo Mitchell contener, en línea estaba Ulises Mendíbil. Gallaron todos. Ganatuzos, 1 a 2 a 1. Todos. David Muñoz Mustafa es el que gana, se eleva con gol. Ven como el equipo intenta más corazón que fútbol chivas esta noche, pero también así se puede empatar los partidos. Y esto que fue, Comar Archundia, penal, penal, penal. Y tiene que ser amarilla por lo menos para Muñoz Mustafa. Aquí está. Toma carrera a Bravo, tapó Calero adelantándose metro y medio, ¿no? Se repite. Claro. Ya estaba adelantado antes de patear y ahí la falla de Archundia. No, pero antes de la carrera de Omar Bravo no estaba en la posición donde debe estar el arquero. Porque hay dos saltitos y se adelanta tremendamente. Y otra vez Omar Bravo. Va Omar por el empate. La orden de Archundia. ¡Bravo, gol! ¡Gol! 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 De Chivas, el goleador está de regreso. Ahora sí, reventando la red de Miguel Calero a los 32 minutos, Marcando el merecido empate del Guadalajara. Dudó sonó el penal, hubo un desplazamiento, aquí aparece. Este balón al área. Viene el servicio reinoso. ¡Oh! Despeja un hombre de Tuzos y Archundia. El árbitro dice que no hay tiempo para más. Le reclaman. Y cinco, fueron cinco, dije Archundia. La pregunta es, ¿este resultado salva a este hombre? Solo una persona tiene la respuesta. Solo una persona tiene la respuesta. Aunque se te vea la respuesta. ¡No! Alejandra viene con 종imientos. No! O pierdoa! ¿Eh? ¿Eh? C o andar